¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz no tratarlo por aquí! ¡Oh, ok! ¡Feliz! ¡Eso quiero ser paparazzi, paparazzi! ¡Aquí de vida! No puedo comer, no puedo comer. No, no. Está, 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 está con todas las que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. No sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Ay qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Yeah! No sé. ¡Qué ¡Pleguen! ¡Pleguen! ¡Api Verde! ¡97 años! ¡Nomelita, 97 años! Es un ecuatoriano aquí. ¡Api Verde! ¡Qué linda! Aquí compartiendo a la familia. A ver, sople hacia Blanquita, sople. ¡Sople! ¡Sople la vela! ¡No, sople, sople! ¡No, tope! ¡No, tope, sople! ¡Wow! ¡Ya! ¡Felicitaciones! Un saludo para la ciudad Blanquita, Trejo, cumpliendo 97 años de vida sanita, con toda la energía, con todo el amor que nos tiene a todo el mundo. ¡Ay, un beso! ¡Saludos al mundo!